Hoy hay un gol legítimo, legítimo, legítimo y no lo pagan. Como también hay que mejorar el arbitraje, porque si hay un gol hay que pagarlo. Uno trabaja para que le paguen un gol. Entonces ya me preocupa también el G8, el Medellín está en el G8 y es extraño, es raro que hacemos un gol y después hay un bajón de cuatro o cinco jugadores en vez de tener un tanque de oxígeno y mejorar, ¿cierto? Pero bueno, ya es el trabajo de nosotros a buscar una reacción. Pero todos somos culpables, pero sí tenemos, hay que tener vergüenza y bueno, esta campaña va a tener que continuar porque ese G8 yo no sé hasta dónde va, ¿cierto? Sí, porque hace unos goles legítimos, y no los pagan. Luis Sánchez tuvo un penal contra nosotros, a esa velocidad el balón, eso no lo pita y no él, pero volví y pita el otro, el otro partido anterior también, ¿sí? Otro penal, ¿sí? Y volví y pita, ese es el premio. Y lo veo dentro de ocho días. Y yo soy de los que pregonan y soy de los que, si a mí me dicen una campaña y vaya para que los árbitros los profesionalicen, les paguen mejor. Pero también el que no tiene buen trabajo tiene que pagar, viejo. Sí, sí, tiene que pagar. Pero no, el premio es, pite el próximo partido y después el próximo partido. Y soy de los primeros que levanta la mano y fue el primero que dije, hay que pagarle mejor a los árbitros. Hay que pagarle mejor. Hay árbitros que han ido al camerino a pedir higiénico, higiénico. Están mal pagos, están mal pagos. Hay que pagarles mejor. Y si a mí me toca venir acá porque me multan por eso, porque este país es así, este es así, que dice la verdad, pues eso. Pero el que la embarra, no pasa nada.